Estamos acá en el hotel que recién llegamos y resulta ser de que con nosotros vino un compañero de viaje que de la calle se lo encontró y miren, miren esto, miren esto, miren quien está ahí, mira para acá este perro viene de casa el carajo y este lo bautizó Chicho ¿Quién te mandó a darle hueso de fuego a la brasa? Ahora mira como se ha quedado el perro acá completo, a tomar se pesa ¿La toalla? Ya, vale, vale, vale Chicho, vamos a enseñarle un gato a ver Chicho, Chicho, acá Chicho, él entiende por Chicho clarito Te bautizaron como Chicho, a Siri, a Siri ¿Qué hue esta, Siri? ¿Qué hue la morirá? No me muerdas con... Está feliz el muchacho, está feliz y lo bonito que está para ser callejero Este sabe más de la cuenta ¿Qué hue la morirá? No me mueran? No me mueran Cierto, un número 4